¡Suscríbete! Voy, voy, voy a ir Estuve lebeleando ¡Criando! ¡Me cago en la coña! Relajo Voy, voy, voy a ir ¡Ya tengo a los Pokémon lebeleado, seado, seado! ¿Tengo hipo? ¿Qué pasa? ¿Por qué tengo hipo, coño? ¡Ibamos a continuar! ¿Qué estamos? ¡Lleguen! ¡Más por años! Estoy enamendo. ¡Hoy sigue enamendo! ¡Me cago en la coca! ¡Relazo, relajo! ¿Tengo hipo? ¿Qué pasa? ¿Por qué tengo hipo, coño? ¡Muy buenos días! ¡Granísimo! ¡Vamos a continuar! ¡Gracias!